Yo no soy americano, pero comprendo el inglés Yo lo aprendí con mi hermano, al derecho y al revés Y a cualquier americano, lo hago temblar a mis pies Cuando apenas era mío, huérfano a mí me dejaron Ni quien me hiciera un cariño, a mi hermano lo colgaron Y a su esposa Carmelita, cobardes, la asesinaron Yo me vine de hermosillo, en busca de oro y riqueza Al indio noble y sencillo, lo defendí con fiereza El gobierno americano, puso precio a mi cabeza Por cantinas me he metido, castigando americano Tú serás el capitán, el que mataste a mi hermano Lo agarraste sin defenso, orgulloso americano A los ricos avalientos, yo les quite su dinero A los humildes y pobres, yo les brindé mi sombrero Ay, qué leyes tan injustas, con llamarme bandolero No soy chileno ni extraño, en este suelo que piso De México es California Porque Dios así lo quiso En mi zarape bordado, traigo mi té de bautizo Qué bonito es California Con sus calles alineadas Donde paseaba Murrieta Con sus tropas bien formadas Con dos pistolas repletas Y su montura plateada Yo conocí California Por el año del cincuenta Con mi montura plateada Y mi pistola repleta Yo soy este mexicano Te nombré Joaquín Murrieta Bina Ctalkes a mi Cosí De la Virgen Cini Bina Bina Gracias.